Voy a ponerme de foto de perfil a Taylor Swift en su primer álbum, en el Taylor. Sobre todo porque al principio me parecía súper guapa. Luego ya empecé a ver todas sus canciones, me enamoré como de sus canciones. Y no, realmente me gusta mucho y por primera vez verla en directo fue como... No paré de llorar, ya subí una publicación en Instagram llorando porque es que estuve así todo el concierto. Y nada, y lo que espero... Yo, mira, el primer concierto en mi vida que di fuera de España fue en Ciudad de México, no en Guadalajara, pero fue en México. Y yo lo dije a todo el mundo, digo, yo nunca he sentido... Realmente el público que tengo en España es espectacular también, pero el público de aquí es una locura. O sea, cómo lo dan todo, cómo le entregan todo. Yo decía, no sé si se van a saber todas las canciones, o como que a lo mejor se sabrán las más conocidas, y no, no. Se sabían todas. Entonces como que vengo como muy motivada porque ya habiendo vivido eso y estando en un recinto tan increíble como es el auditorio, creo que va a ser algo como muy como para recordar toda mi vida. Y yo no sé si vendré más o no, por supuesto me encantaría, eso es decisión del público, por supuesto, pero sé que esa noche se me va a quedar para siempre porque fue la primera, entonces será la primera. Así que eso. Gracias.